Que me he quedado solo No es una novedad Pues tú me acostumbraste A vivir así Sabía que tú eras Como las olas Que besan y se van De nuevo al mar Porrique voy Aferrado a tu piel Y se entierra en mi ser Tu deseo de amar Porque voy Aferrado a tu historia Y que encuentro la gloria Junto a ti nada más Que no tendré tus besos No es una novedad Pues tú me acostumbraste A vivir así ¿Qué importa si te vas? Al fin lo has hecho ya No es una novedad Jamás No es una novedad No es una novedad No es una novedad No es una novedad Gracias.